¿Qué tal amigos? Ahora trepado en un árbol de guayas. No sé si la conozcan, yo no la conocía, de hecho no puedo soltar mucho. Este árbol da unas frutas que son como estas que a ver si alcanzan a ver. No sé, ya las corté, miren. No puedo soltar ya mucho. Son unas frutas redondas. Algunas son de color blanco, pero estas yo no las conocía, las he visto naranjas. Digo, perdón, estas son medias naranjitas como el color de la mandarina. Son muy jugosas. Muy dulces, así, agridulces. Tienen una semilla muy grande. Es grande. No puedo enfocar bien, no sé. Aquí tengo otra, miren. Estas se dan en racimos. Son deliciosas, se han ido a caer. No encuentro el árbol. Bueno, para ahí arriba tienen muchísimas. Muchísimas, este... Mucha fruta de estas. Las he trepado aquí en el árbol. No me puedo sostener bien. Voy a ver si puedo, este... Tomar aquí algunas. Aquí hay otras. Allí hay unos racimos, pero no sé si alcanzan a ver. Ahí unos racimos de guayas. Entonces, déjeme, ahorita les muestro una otra fruta que hay por acá. No me ande. Me puedo atreparar. Para que la conozcan. Yo no conozco la guayas. Si alguien, si alguien la conoce. Bueno, yo no la conocía. Se da ahorita mucho en esta zona de Puerto Escondido. Yo no la conocía realmente. Hasta hace como un año la conocí. Me gustó muchísimo. No, es que... Llega un momento en que ya arde la lengua. Como que se escalda la lengua de tanto comer. Esta fruta es un poquito ácida. Pero muy dulce. Música